De acuerdo con Roberto Campas y Frián, Secretario del Trabajo y Previsión Social, en el Estado de Oaxaca no existen personas desocupadas laboralmente. Estas declaraciones, dijo, son con base en el trabajo realizado hasta ahora por la actual administración del Gobierno Federal, que ha logrado alcanzar cifras récord en materia de trabajo. En un Estado como Oaxaca, la importancia del empleo resulta fundamental. Decíamos hace un momento con los medios de comunicación, Oaxaca prácticamente no tiene personas desocupadas, personas desempleadas, pero tenemos que reconocer también que Oaxaca tiene tasas de informalidad que obligan a un esfuerzo extraordinario. En ese sentido, señaló que en distintos municipios de la entidad se llevarán a cabo ferias de empleo para continuar con la misma línea de trabajo que se ha implementado hasta ahora. De igual forma, añadió que dentro de los objetivos de la dependencia que encabeza, se encuentra la erradicación del empleo informal, un mal arraigado fuertemente en Oaxaca. Los empleos que vienen a ofrecerse aquí, alrededor de 1.600 empleos, una parte de estas empresas que aquí lo están ofreciendo, 1.625 vacantes exactamente, 610 corresponden a las 47 empresas registradas en la feria, 599 corresponden a la bolsa de trabajo y 416 corresponden al portal del empleo. Por otra parte, destacó la importancia de la inclusión laboral y la lucha contra el desempleo, un fenómeno presente no solo en el Estado, sino también en todo el resto del país. En esa línea, resaltó los más de 4 millones de empleos que, de acuerdo a su perspectiva, se han generado durante la gestión de Enrique Peña Nieto. En 2018 hemos realizado ya otras ferias del empleo y vamos a realizar más ferias del empleo en distintos municipios de Oaxaca. Finalmente, el titular del Trabajo y Previsión Social felicitó al Gobierno del Estado, encabezado por Alejandro Murat Hinojosa, y al Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez, liderado por José Antonio Hernández Fraguas, por albergar eventos como la primera Feria Turística de Empleo, los cuales impulsan el trabajo y la economía entre la sociedad. El balance del Gobierno Federal por lo que hace al empleo en estos años en esta administración es un balance muy positivo. Estamos reiterando el compromiso de que al término de esta administración se habrán generado más de 4 millones de nuevos empleos en nuestro país. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MBM Televisión, Erick Ríos. ¡Gracias! 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 Gracias.